Es un espacio importante, primero porque se va a hacer simultáneamente por el nivel y la jerarquía de las personas que van a intervenir. O sea, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de jueces, estamos hablando de defensores, de lo que es el poder judicial. Y también hablamos de políticos, etcétera, de académicos, que representan un espectro muy amplio dentro de lo que es la sociedad argentina y sobre todo el nivel con que cada una de esas personas, lo estoy diciendo porque yo no voy a hablar, de modo que no me estoy incluyendo, estoy diciendo que es un nivel de gente que vale la pena escuchar y que significa, repito, un avance más sobre este nombre de cambios que se vienen. Creo que jornadas como la de mañana lo que hacen es difundir mejor muchos de los aspectos que a veces por no ser conocidos son criticados, a veces son criticados siendo conocidos porque verdaderamente es la primera vez que se intenta desde el propio Estado modificar un poder que nunca se intentó modificar y modificarlo para bien, cambiarlo para bien, ir hacia adelante en una justicia más democrática, una justicia más comprensiva y sobre todo más sensible. Y esto duele, básicamente duele al poder económico. O sea, yo creo que la explicación de por qué hay tanta energía y tanta agresividad en la respuesta sin siquiera apoyar las cosas elementales que se deberían apoyar porque hacen a la democratización del poder judicial, es que se trata de una cuestión económica. O sea, acá lo que está en juego es dinero por un lado, poder por el otro y como dinero y poder siempre van juntos, acá claramente hay dos puntos de vista. Uno es cambiémoslo para que la justicia se dirija definitivamente hacia la protección de los sectores más vulnerables o mantengámoslo para que los cambios no se produzcan y que sigan teniendo el mismo poder de siempre los que lo han tenido dentro y fuera de la justicia. Quien dice que no hay que cambiar o quien dice que este no es el camino, no sólo que no puede hacer una propuesta distinta porque no la conocemos, sino que por el otro lado la virulencia que hay y la agresividad, como yo decía, en cuanto a negarse, por ejemplo, uno de los puntos más controvertidos es que los jueces y abogados y académicos que integran el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular. Yo creo que hay una desvalorización tan grande en la crítica de lo que significa el poder del voto popular que explica por sí sola por qué se puede caracterizar como reaccionaria este tipo de respuesta que se está dando.